Bueno, muchas gracias por haber estado tan atento a las distintas propuestas. Acá me impulsaron los vecinos a que fuera candidato a intendente. Al principio me parecía medio loco, pero el compromiso que uno siempre tuvo con la sociedad hizo de que cambiara esa idea y que aceptara el desafío y acá estoy. Bueno, cuando se habla de cambios, todo el mundo habla de cambiemos, cambiemos, cambiemos y yo le puedo decir que nosotros somos el verdadero cambio, porque en este grupo de gente nadie vive de la política, tiene otras actividades en las cuales va a poder dejar las manos de familiares para que sigan sus actividades privadas y poder dedicarse a los vecinos de un quillo y ponerse el servicio de cada uno y darle respuesta. Cuando nosotros decimos en la plataforma lo que vamos a hacer, no lo decimos porque creemos que lo vamos a hacer, porque nosotros no prometemos, nosotros hacemos. Y cuando le digo que nosotros hacemos es porque, por ejemplo, después del 15 de febrero, hay muchas que se nombró varias veces en esta mesa, pero hay muchas cosas que no se hicieron. Y nosotros, muy callados, pusimos la estación meteorológica en Cabana, hicimos gestión, la trajimos y está puesta, está colocada y está funcionando. Esa estación meteorológica, no hace falta ser gobierno para hacerlo, hace falta ser un buen vecino y tener los contactos para dar la cuenta para un quillo. Este grupo de gente, el cual también, el primer día yo dije que la juventud no está para hacer carteles y colgar para hacer calles, la juventud tiene que trabajar al lado nuestro, la juventud es la que nos guía, la juventud es la que nos está dando las cosas nuevas que hoy nosotros por ahí no las tenemos. Hoy en la juventud hemos sacado, tenemos un concejal de la juventud que está trabajando realmente de una forma tenaz y con muchas ganas, mucho esfuerzo. Yo les pido, yo les pido que me acompañen en este 25 y van a ver que así como nosotros hemos hecho siendo vecinos, cuántas cosas más vamos a hacer siendo gobierno.